Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana 30 de diciembre Tenemos premios de inicio de sesión dobles con esta recompensa Luego tenemos un gasto total, gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos clasificación de gastos diarios, aquí tenemos que gastar 1000 diamantes para ingresar en la clasificación y obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos la clasificación general, al finalizar el evento podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos la tienda de navidad, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con los gorritos de navidad Luego tenemos recompensa de instancia doble, realizando la instancia de espíritu podemos obtener materiales por dos Luego tenemos hot sale, realizando estas actividades podemos obtener heno Luego tenemos el consumible, gastando diamantes podemos obtener heno Y también recargando diamantes podemos obtener heno Luego tenemos hot sale, recargando diamantes podemos acceder a la compra de agua nutritiva con diamantes Luego tenemos el evento de navidad, aquí tenemos que ingresar a la página de Getarcade Ingresar con nuestra cuenta, registrar el personaje, compartir el link para generar asistencia Y luego el evento termina el 30 de diciembre, termina el evento Y el 31 podríamos obtener recompensas Luego tenemos inicio de sesión consecutivo en el día 5 con esta recompensa Luego tenemos eventos de invierno con el regalo de renos Que aquí podemos obtener alguna de estas recompensas utilizando heno Así que tenemos que utilizar heno hasta obtener los 12 materiales preseleccionados Una vez que obtienes un material ya no lo puedes volver a obtener Luego tenemos la colección de personajes Aquí podemos intercambiar el Happy New Year por alguno de estos materiales Y también podemos intercambiar el corazón congelado por esencias de alma y otros materiales El corazón congelado lo pueden conseguir en el desafío navideño que tenemos que atacar al jefe Para obtener algunas recompensas Y luego tenemos tesoro de pan que el evento está inactivo Luego tenemos carnaval de jardinería Aquí tenemos que cultivar árbol con agua nutritiva Dependiendo el nivel del árbol que podamos cultivar podemos obtener algunas recompensas Luego tenemos recompensa de objetivos Realizando cierta cantidad de puntos podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos exhibición de jardinería Aquí podemos admirar los árboles para obtener algunas recompensas Y también tenemos exhibición personal Aquí podemos obtener agua nutritiva Luego tenemos el comercio de jardinería Aquí podemos comprar alguno de estos materiales con ficha de jardinería Y compras limitadas también podemos comprar alguno de estos materiales con ficha de jardinería Luego tenemos la clasificación de puntos Aquí en la clasificación general podemos obtener alguna de estas recompensas Ingresando en la clasificación Al finalizar el evento recibiremos alguna de estas recompensas Y en la clasificación diaria podemos obtener alguna de estas recompensas Realizando puntos en el día 4 Luego tenemos el paquete de tiempo limitado Con este paquete que lo podemos comprar con diamantes Así que bueno gente Eso es todo lo que viene para mañana 30 de diciembre Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nada gente nos vemos Chau 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 chau